Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Continuamos en Ultra Deportivo y una vez más nos vamos a meter en el mundo del básquet Y en este caso vamos a hablar con un dirigente Pero con un dirigente que también tiene su pasado como jugador de este deporte Y también fue y es representante de jugadores Hablamos nada menos que con el presidente de la asociación platense de básquet Ángel El Pichi Cerizola Ángel buenas noches, te saluda Jorge Martínez Contanos primero como estas viviendo todo este tema De la cuarentena y el coronavirus Hola, buenas noches La verdad que es un gusto estar con ustedes Y bueno, estamos como la gran mayoría de la gente Al menos yo estoy como un porcentaje elevado Creo que hay una concientización muy importante de la sociedad Y estamos tomando los recaudos que nos mandan desde el municipio Desde la provincia o desde Nación Así que me parece que tenemos que tener la responsabilidad Al menos cada uno de nosotros Comparto cuando dicen que la salud está por delante de todo Y bueno, paralelamente yo creo que empieza a notarse Una influencia y una presión desde lo económico Porque bueno, el país también tiene que funcionar Pero bien, lo tomé con mucha tranquilidad Y cumpliendo el tiempo dentro de casa Ángel, queremos conocer a fondo un poco de toda tu historia Sabemos que jugaste en gimnasia Pero contanos, ¿cómo arranca tu relación con el básquet? Mi relación con el básquet es de toda la vida Desde que estaba en la panza de mi mamá Porque mi papá jugaba en Tolosano, en gimnasia En muchos clubes de la ciudad en esa época Bueno, fue muy conocido los gordos de Tolosa Porque ganaron muchos torneos en forma consecutiva Y yo iba a verlo desde muy chiquitito Así que mi vínculo con el básquet Arrancó a una edad muy temprana Luego ya empecé en gimnasia Grima La Plata Que es el club que me vio crecer Deportiva y humanamente Y bueno, a partir de ahí hice toda la parte formativa En aquel momento, cuando tenía 8 años No había minibasquet, ni pre-mini Yo jugaba en infantiles Hasta que a los 12 años se formó el minibasquet Creo que fue por el 74 más o menos Y ahí jugamos el primer torneo de minibasquet No sé si fue en el 73, creo En la ciudad de La Plata Donde jugamos la final contra unido del dique Y más o menos, bueno Después desarrollé toda mi carrera deportiva en gimnasia Hasta jugar profesional Luego gimnasia saca el básquet De la liga nacional y me voy a Boca Juniors De Boca, luego paso por Olimpia de Venado Tuarto Regreso a Boca Juniors Y me retiro jugando en gimnasia Con el ascenso a lo que es hoy la liga argentina Así que mi carrera deportiva pasó por ahí Luego estuve por la selección de Capital Federal Cinco años consecutivos Y siempre vinculado de alguna manera Por la vocación que tengo Que viene de la cuna Porque mi papá fue dirigente también Fue presidente de la Federación de Provincia Miembro de la Confederación Argentina de Básquet Así que siempre estuve de alguna manera Continué con mi vínculo Como presidente de la Asociación de Jugadores Luego como entrenador, como agente Y hoy en día como dirigente Llevando adelante la Asociación Platense de Básquet Hola Pichi, ¿cómo estás? Te saluda Emiliano Cuartarolo Te quería preguntar ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa Antes de ser profesional? Hola Emiliano, ¿qué tal? Buenas noches Uh, recuerdo Mirá, las etapas Los recuerdos más importantes son Los que una vez por mes Ponemos arriba en la mesa De un grupo de amigos Que somos 13, de los cuales 7 u 8 hemos jugado al basque juntos Así que vienen todos recuerdos De varias situaciones que se presentan en la vida No solamente los recuerdos deportivos Sino los humanos Salidas, anécdotas De todo un poco más allá Lógicamente de lo deportivo Pero esas comidas siempre Son esas cenas de amigos Donde siempre se recuerdan Las mismas anécdotas Y se le pone un poquitito de pimienta A cada una de ellas O se engrandece algunas acciones Y actitudes de alguno en particular Pero eso es lo más importante Que te deja que Comenzamos a los 6 años prácticamente Y hoy en día Ya luego de más de 50 años Seguimos viéndonos Y compartiendo Así que Los recuerdos más importantes son eso Son las anécdotas Que tenemos con el basque En la época gloriosa de gimnasia Que íbamos a ver Jugar a la primera O cuando jugábamos nosotros En categorías formativas Se nos daba la posibilidad De ganar muy seguido Varios torneos Así que teníamos Y siempre surgen anécdotas Que son muy buenas Pero repito Lo más importante que queda Es que La gran mayoría No llegó a ser jugador profesional Y hoy mantenemos Una amistad muy grande Entre todos Hola Ángel Te saluda Nicolás Agüín ¿Por qué te dicen pichí? Hola Nico Uff pichí Bueno En esa época Que yo iba a ver a mi papá A mi papá le decían pichón Y luego alguien surgió ahí Como que me decían Pichiflún Algo así Porque Hinchaba bastante Con la pelota del básquet Y era un hincha Y fastidioso Y bueno Mientras comienzo Seguía tirando al aro Y era como que me decían Pichiflún Porque era hincha O no sé Algo así Hasta que después No quedaba bien No sonaba bien Así que Uno de los compañeros De básquet De mi papá El Gutiérrez Era el apellido Empezó a decirme Pichí 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 Y bueno Y ahí quedó Desde muy chiquito El apodo De Pichí Más hoy en día Todo el mundo Me conoce por Pichí Antes que por mi nombre ¿Te quedó algún sueño O objetivo Por cumplir Como jugador? Sueños no La verdad que no Sinceramente Cuando uno recuerda Toda su carrera Estoy muy conforme Contento He competido Profesionalmente He participado De selecciones La verdad La verdad que No Compartí mucho Estando Como presidente De la asociación De jugadores Torneos mundiales Olimpíadas Desfilé con el Dream Team En una de En un mundial En Toronto En Canadá Conozco Tengo relación Con todos los chicos De la generación dorada Lo que más te queda En el recuerdo Y lo que te deja El deporte Es eso Son los contactos Las anécdotas Las relaciones Y de eso La verdad Que no me puedo Quejar Porque si es en el país En cada rincón Hay un conocido Y bueno Seguramente que Detrás de haber tenido Una conducta Disciplina Honestidad Bueno Una serie de valores Que te lo transmiten Permanentemente Así que estoy conforme Contento Cuando repaso Mi carrera Y no No me he quedado Nada en el tintero Al menos En el nivel Y hasta donde yo Pude participar Y jugar Y con la representación De jugadores Ángel Como fue que arrancaste Cuando yo dejo De jugar Al básquet Me ficha Bueno Voy a la asociación De jugadores Como presidente Y luego Me ficha Boca Junior Como manager Del básquet Profesional El presidente Era Orlando Salvestrini El entrenador En ese momento Era Julio Lamas Y el cual hizo Bastante Como para que yo Esté en Boca Bueno Salimos campeones El primer año De la Liga Nacional Y empecé Tenía una diferencia Yo en mi contrato Económica Y la cerré Otorgándome Boca Un porcentaje Del presupuesto General Para que yo Me pueda capacitar De la única manera Que podía yo Utilizar ese dinero Era capacitándome Así que Así que En cada final De temporada O a mitad En los recesos Recorrí el mundo Capacitándome Viendo organizaciones Formándome Y conociendo gente En el exterior De distintos países Lo primero que hice Fue España Por el habla Luego Italia Y después más Un poco Las universidades Y la NBA En Estados Unidos Así que Abrí mucho El espectro A nivel internacional Y ahí conocí Una persona Que se llama Regina Olivares Que tuvo una idea Que fue la De conformar Una empresa Conjuntamente Con Miguel Alfajeme De ADECO De representación De deportistas Entonces cuando yo Termino Mi Mi contrato En Boca Juniors Luego de Cuatro años Más o menos Y me ficha Gimnasia También como manager Y termina El paso mío Por gimnasia Como manager Me llegó la oferta De Regino De que Se había Conformado You First Sports Y que querían Que yo sea El responsable De la empresa En Sudamérica Como director Así que Ahí comencé Mi actividad Como En principio Como director De You First Donde había Dos áreas Una era el fútbol Que El responsable Era Pedro Troglio Y otra Y otra Era el Vasque Donde el responsable Era Erna Montenegro Después la empresa Fue Llevando adelante Distintos momentos Del país Y quedó Únicamente el Vasque Conmigo Como referente Y se incluyó Que era una persona Intachable Y que fue un gran dirigente De la provincia De Buenos Aires A nivel nacional Lógicamente que Cualquier persona Que se cruce conmigo No me va a decir Mira tu papá Era una mala persona Es muy difícil Seguramente Esas personas O me evitan O no me lo dirán Pero Todo el mundo Dice que fue así Y Y la verdad que Que Yo tengo grandes recuerdos De su paso Como dirigente Tal vez En el inconsciente Puede ser Yo comencé Como representante De Como Delegado De Círculo cultural Tolosano En la asociación platense Y Y bueno No encontrábamos Una línea A la cual Nosotros estemos Representado Y que estemos de acuerdo Entonces Mantuvimos ahí Una distancia Mejoramos las instalaciones Del club Y Y era el aporte Que le hacíamos nosotros A la asociación platense Luego Tomé la decisión De Ir un poco más allá Con un grupo de gente Y ahí comenzamos Con Ya llevamos seis años En la asociación platense Siendo dirigente Lo más importante Lo que hemos conformado Que es un gran equipo De trabajo Y eso te lleva A poder tener continuidad Si no Ya estaría Muy cansado Muchas veces Yo hay dos meses Que prácticamente Por ahí ni voy A la asociación Pero están Los departamentos De competencia Minibasque Maxi Femenino Todos tienen Su responsabilidad Y creo que Hay áreas Que caminan Sobre Sobre Rieles Y me parece Que es lo más importante Estemos nosotros O no estemos Me parece que La asociación Va a seguir Por esta línea Y está creciendo Año tras año Y Pichi Contame ¿Cómo ves la situación Actual de los clubes Platenses? ¿Qué función social Cumplen? ¿Cómo están subsistiendo? ¿Cómo lo ves? Vos como Líder De lo que es El básquet platense Mira La verdad es que Los clubes Están en una situación Muy delicada Pero Siempre hemos estado En una situación Delicada Con este gobierno Con el anterior Con el anterior Con el anterior Y con el anterior No es que nosotros Venimos de una situación Cómoda Y bueno Ahora Hay que Acudir A Las mejores estrategias Para poder subsistir Los clubes Vienen muy golpeados Desde las tarifas sociales Desde que no hay Proyectos Apoyo No hay apoyo social No hay apoyo deportivo No se sabe Cuáles son los presupuestos Y si esos presupuestos Existen Son mínimos Y Los clubes de barrio Hablo de los clubes de barrio Realmente Hablo del que está colgado De la electricidad O el que tiene que Hacer el kiosquito Para pagarle a los profes Esos clubes Realmente están Desahuciados Yo no sé Como Bueno Si se Siguen adelante Por La pasión El amor Que le ponen Cada uno de los padres Que llevan Y arman un grupo De De seis Que después terminan siendo dos Que es la comisión directiva Que abre la cancha Lleva la pelota La remera El patín El fútbol El fútbol El básquet El vole Y bueno La verdad es que hay que sacarse el sombrero Y creo Que políticamente No están siendo Tenidos en cuenta Nunca lo fueron Y ahora menos No hay política deportiva No hay presupuesto para deporte El que dice lo contrario Está mintiendo Y más aún Ahora En estas situaciones Que realmente son complejas Porque estamos viviendo Una Una pandemia Todos los clubes de la ciudad De la plata Han abierto la puerta A la comunidad Y después que pase esto Como ya ha habido promesas políticas Desde siempre Antes de una elección Siempre los clubes Están a la altura De la salud De la educación Y de la seguridad Es una gran mentira De los políticos Que yo Con el tiempo que tengo Ya no les creo más Porque no lo reflejan Sí Hay Apoyo Individual Hay muchos Consejales Diputados Senadores Que realmente Pero hacen el apoyo Desde Su bancada Y a nivel personal Pero no hay un programa Que vos me digas Bueno Vamos a desarrollar esto Desde la Desde la política De hecho Ninguno de estos DNU Que están saliendo O decretos Incluyen Ni siquiera Las instituciones Sin fines de lucro Así que Estamos muy preocupados No nos creemos Respondidos De la misma manera Y bueno Vamos a seguir Luchándola Y viendo Cómo se pueden generar Nuevas opciones Para sentarnos Y que nos escuchen Y que nos den Una respuesta valedera Lógicamente ¿Cómo está hoy El básquet platense? ¿Ves jugadores Con buen futuro? No solamente En el básquet platense Hay jugadores De gran nivel Sino En todo el país Te diría Hay muchos jugadores La asociación Tiene Muchos Nosotros Lo vemos Muy bien Sinceramente Los entrenadores Han cambiado Una línea De trabajo Hay entrenadores Jóvenes Y por ahí No tan jóvenes Que están Muy bien Lleva años La verdad Que el cambio Que hemos visto Nosotros En los últimos Tiempos Ha sido muy grande Para bien Los entrenadores Se capacitan Enseñan Forman Bueno Después Falta un poquito La parte Humana Hoy en día Estamos en una sociedad Que tiene muchas Vicisitudes Familias Un chico Tiene por ahí Dos familias Hay muchas presiones Estudian Desde las 7 de la mañana Y son No sé Las 6 de la tarde Y tienen clase De canto Y natación Inglés Básquet Fútbol Bueno Es complejo eso ¿No? Pero nosotros Somos formadores Mucho desde lo social Y estamos muy conformes Llevamos programas adelante Como es el Junior NBA O el programa 200 Que son todos Programas de inclusión Desde lo social Y estamos Contentos La verdad Que muy reconocidos Y tenemos también Una gran satisfacción Desde lo social Desde lo humano De lo que Nos dicen los profes Las directoras Las inspectoras Bueno Realmente creo que Vamos por el buen camino ¿Y el básquet argentino? ¿Cómo lo ves? Bueno Mi visión Del básquet de la plata Va en paralelo Con el básquet argentino El básquet argentino Es una mina De generar Jugadores de básquet Están muy bien Tienen una mentalidad Tienen ejemplos Desde Manu O toda la generación dorada Que son los campeones olímpicos Del 2004 Han dejado un legado Y ahora Lo ha seguido Luis Con toda esta banda De forajidos Porque Lo de Campazo La Provito La Dex Son unos Atrevidos Que llevan Nuestro país Con una entrega Una energía Son embajadores Los cuales Todo el básquet O el deporte En general Se siente reflejado Así que yo lo veo muy bien Hay un extra Un plus Que tiene el argentino Que no lo tienen Muchos países del mundo Que es La gana de ganar El temperamento La entrega Y ahora Con este nuevo básquet Bueno Hubo un partido De la NBA Que jugaron Con 5 perimetrales Me parece que a nosotros Nos viene como anillo al dedo Ya que En el último mundial Argentina Llegó hasta la final Con un gran porcentaje De tiro de 3 puntos Así que Al no tener altura Tenemos que compensar Con velocidad De estresa Uno contra uno Y tiro de 3 puntos Yo Sinceramente Lo veo bien Desde ese lado Y bueno Hay que seguir trabajando Para las Federaciones Son los lugares Que más necesidades Tienen Misiones Jujuy Catamarca Todo lo que es El norte Y el sur De nuestro país Porque se congrega Gran parte En lo que es El centro Córdoba Santa Fe Capital Federal Buenos Aires Entre Ríos Así que Hay trabajo Para hacer En todo el país Y por el otro lado Hay talento Y hay futuro En cuanto a los jugadores Falta Lograr encontrar Esa altura Que necesitamos Y va a llevar tiempo Pero bueno Hay chicos altos También ¿Te gustaría ver Algún equipo Platense En la Liga Nacional? Yo creo que La Plata Si tuviese un equipo De la Liga Nacional Sería ideal Creo que La ciudad Está preparada Para tenerlo Hay instituciones Que también Bueno Se necesita Un apoyo De toda la ciudad De la provincia Hacer un proyecto En forma conjunta Y ver Realmente Cuál es la finalidad Pero que todo Nuestro vasque Se pueda representar Y ver En el máximo En el máximo Categoría Que hay del vasque Ayudaría Y mucho Claro que Me gustaría Y en esta etapa Como dirigente ¿Qué objetivo O sueño Tenés A largo plazo O en el futuro? Mira Mi máximo Objetivo Es tratar De Ampliar La base De la pirámide Como habla Todo el mundo Y eso Me parece Que va a dar la mano De llevar el vasque A las escuelas Estamos Hace seis años Con el programa Junior NBA Hemos ingresado A ciento y pico De escuelas De la ciudad De la plata Bericho Y encenada Y es un gran desafío Que tenemos Poder llevar el vasque A toda la provincia A las escuelas Yo creo que se puede hacer Creo que tenemos Un equipo de trabajo Con mucha experiencia Creemos saber Creemos saber Por donde hay que ir Con un montón De alternativas Que se da el programa Que tiene que ver Con la asistencia De los chicos Nosotros en el Junior NBA Que no son tantas Nenas y nenes Es decir Son un montón Pero que podemos Pero que podemos Censar Porque son Seiscientos Nenes Y seiscientas Nenas Nos hemos enterado De un montón De situaciones Que se generan A través De este programa Ejemplo En los recreos Ya no se pelean Más Porque comparten El equipo De básquet En el recreo Van a dirección Y piden una pelota De básquet Hay mayor Asistencia A clase Porque si no Van a clase No le permiten Jugar el Junior Entonces De este grupo Ha mejorado El porcentaje De asistencias A clase Bueno Tenemos experiencias Y anécdotas Increíbles Así que En lo personal El gran desafío Y lo que me gustaría Es que el básquet Esté en las escuelas De toda la provincia De Buenos Aires Primero de La Plata Y luego de toda La provincia De Buenos Aires Creo que lo podemos Lograr Entendiendo Como una actividad Más O como Una segunda Etapa Después del colegio Hay que instrumentarlo Dándole participación A varios ministerios Al de desarrollo Social Al de seguridad Yo creo que La materia prima La ropa Se le puede dar Trabajo A las cárceles Bueno Ahí es un programa Desde salud También Con un refuerzo De meriendas Para gente necesitada Es un programa Ambicioso Amplio Que estamos De a poquito Lo vamos llevando Adelante Y yo creo que En los próximos tiempos Creo que en estos próximos Tres años Cuatro años Lo vamos a terminar De consolidar Así que ese es El gran desafío Que tenemos Desde la asociación Platense En general Y yo En particular Es algo que creo Que vamos a lograr ¿Tenés algún ídolo O referente? Mira La verdad es que Ídolos O referentes A mí me gustan Mucho La gente O los movimientos A nivel mundial La gente Que ha defendido Derechos sociales Y por ese lado Creo que Gandhi Mandela Son algunos Ejemplos O referentes En cuanto a Movimientos sociales Que me han marcado Y que me gustan Así que yo Más o menos Iría Por ese lado Como Referentes O ídolos Como quieran Ponerle Pichi Te saco Un poquito Del básquet ¿Te gusta El fútbol? Mirás ¿De qué cuadro Sos? ¿Qué mirás Habitualmente? Sí Bueno Difícil Sacarme Del básquet Pero El fútbol Me gusta Mucho La verdad Es que En mi infancia Cuando Bueno El polideportivo De gimnasio De encima La plata Se derrumba Había Una obra Donde está El correo El correo Argentino Que está En 4 y 51 Cuando Están haciendo Esa obra Excavan demasiado Y se derrumba Si mal no lo recuerdo Fue en el año 72 Me parece Y en esa etapa Nosotros estuvimos Mucho tiempo Yendo a correr Al bosque Y jugando O practicando Entrenando En otros En otros clubes Que nos prestaban Las instalaciones Y íbamos mucho Al bosque Cuando íbamos al bosque Hacíamos la parte física Y jugábamos al fútbol No había otra manera De poder divertirnos O correr un poco Y Y en gimnasia Había una persona Ángel Mariscal Que nos venía a ver A jugar Y demás Y a un grupo De 4 o 5 Nos hizo Una prueba Para jugar al fútbol Y la pasamos La prueba Con Un par de amigos Entre ellos Walo Treza Y yo Que habíamos quedado Y Y bueno Jugamos algunos torneos En la escuela 66 Hasta que Bueno Yo seguí Mi La parte mía Con el basque Y dejé De jugar al fútbol Pero Es una actividad Que me gusta mucho En Cuando era profesional En Entre En los descansos Me iba a jugar Torneos de 11 Hasta que una vez Tuve un desgarro Muy grande Y no pude empezar Con la pretemporada En Olimpia De Venado Tuerto Así que a partir de ahí No toqué más Una pelota De fútbol Me gusta Soy hincha De gimnasia Grima La Plata Desde Toda la vida Así que Lo sigo Y bastante Bueno Ángel Te agradecemos Enormemente Este contacto Esperamos que Todo esto Pase pronto Y Te deseamos El mayor de los éxitos Un abrazo grande Y muchas gracias Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por la entrevista Un abrazo muy grande A los tres Que están ahí en la mesa A la audiencia Y como siempre A disposición Para lo que necesiten Y bueno A quedarse en casa Todo guardadito Hasta que Se pueda Sinceramente Ojalá que esto Pase rápidamente Muchas felicidades Y quema Como el fuego Que arde allá En el medio Del sol Me gusta Tener tu risa Y tu mirada También Si los demás Tienen prisa Dejemos Todo Y empezar Otra vez Corazón ¿Dónde vamos? Corazón ¿Dónde vamos? Corazón ¿Dónde vamos? Corazón de cristal Corazón Me gusta el campo A la noche Para salir a fumar Que la luz buena Se acerque Y el gran secreto Me empiece a contar Los uno solo Que soy feliz Con muy poco Un árbol Y una mujer Un cielo grande Mil estrellas Ellas nunca Me van a dejar Caer ¿Dónde vas? Corazón ¿Dónde vamos? 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 Corazón Corazón ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Corazón ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Corazón Corazón ¿Dónde vamos, corazón importante? ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde nos llevas hoy? Siempre la misma respuesta ¿Dónde nadie, nadie, nadie? ¿Dónde nadie es tu amor? ¿Dónde nadie, nadie, nadie? ¿Dónde nadie es tu amor? 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 Gracias.